Ejercicio 25. Del techo de la caja de carga de un camión que tiene una aceleración de 2 ms2, cuelga un péndulo simple de masa puntual 1 kg. Calcular la tensión del hilo indicando claramente el sistema de referencia usado, de arma de cuerpo hígado correspondiente, sistema de ecuaciones resultante. ¿Qué ángulo forma con la vertical? Ok. Acá primero que nada hay que entender algo. Que no es que tengo un péndulo oscilando así y así mientras el camión se mueve para adelante. ¿Está bien? Sino lo que tenemos era un péndulo, o sea un hilo con una masa al final y pusieron a acelerar esto. Como consecuencia de esa aceleración vamos a poder demostrar que esto se abrió determinado ángulo. Vamos a decir un ángulo tita. Pero se mantiene fijo. Ahí. Está bien. Así que veamos por qué o cómo funciona. Me dice... Usando el sistema de ecuaciones resultante. Indicando claramente el sistema de referencia usado. O sea, puedo hacerlo como yo quiera. Sistema de referencia no inercial o sistema de referencia inercial. Está bien. Yo lo voy a hacer desde el sistema de referencia inercial. Está bien. Ya sé que como viene con la movida del anterior de usar no inercial. Pero en los ejercicios que la aceleración relativa vale cero, la gran mayoría está incluido. No va a ser necesario un sistema de referencia no inercial. Está bien. Así que voy a usar un sistema de referencia inercial. Fijo el piso. No se mueve. Y hagamos un DCL desde ahí. Voy a tener una tensión a determinado ángulo a determinar. Y un peso perfectamente para abajo. ¿Está bien? Si lo querían hacer desde un sistema de referencia no inercial. Si tenían muchas ganas de hacerlo desde un no inercial de acá. Tengan en cuenta que esto se está acelerando con el camión o con la caja del camión, dicen ahí. O sea, tiene una aceleración para allá. Por lo tanto, esto va a sentir una fuerza ficticia que es para allá. O sea, si lo querían hacer de no inercial. Pero voy a hacerlo de inercial. Ya fue. Así que, pensando en esto de un sistema de referencia inercial, veamos. En X voy a tener una componente de la tensión. Esta componente de la tensión. Positiva. Que va a ser T por el seno de tita. ¿Está bien? Teniendo en cuenta que esto, el péndulo es algo así. Básicamente el ángulo tita está acá. O sea que el ángulo tita también está ahí. Por eso puse T por seno para X. Menos. No, menos. No, menos nada. Cualquiera estoy pensando en X. Es la única fuerza que tengo en X. Ahora, esto va a ser igual a la masa por la aceleración de mi partícula. ¿Está bien? Ahora, si esto se mantiene así. ¿Está bien? Esto se va a mantener así. Va a tener la misma aceleración que esto. ¿Está bien? Así que me queda masa por la aceleración que ya es dato. Por eso decía que hacerlo con relativo no hubiese aportado mucho. Porque si lo hubiese pensado desde un sistema de referencia no inercial, tenía que pensar la ficticia como menos masa por aceleración igual a cero. Porque la aceleración relativa vale cero. Pero no me aporta mucho que digamos. Bueno, tenemos esto. Y ahí vamos a tener la otra componente de la tensión. Positiva. Menos el peso es igual a cero porque no sube ni baja esto. ¿Está bien? O sea que esto en vez de escribirlo así, lo puedo escribir. Así. ¿Está bien? Tengo seno, tengo coseno. Lo más simple de hacer es dividir miembro a miembro, ¿no? Tensión con tensión se cancela. Seno de tita sobre coseno de tita. Es igual a la tangente de tita. Y tengo bastante presente que el enunciado me dice calcular la tensión, ¿eh? De todas formas, la forma más fácil de resolver el enunciado es cancelando las tensiones primero. O sea, se averigua todo lo que se tenga que averiguar excepto las tensiones. Y las tensiones salen como descarte al final. Aunque no lo crean es lo más fácil. Lo mismo con reacciones de vínculo, por ejemplo. Dejarlo para último paso es lo mejor. Se me cancela masa con masa y me queda la aceleración sobre la gravedad. ¿Está bien? O sea que tita me termina dando el arco tangente de la aceleración sobre la gravedad. Se sería... Acá usen grados, no usen radiones. Arco tangente de 3 creo que era la aceleración. 2. 2 dividido la gravedad que le voy a poner 10, obviamente. Entonces me queda 11,31 grados. ¿Está bien? Ahora que ya tenemos el ángulo, podemos calcular la tensión. ¿Está bien? O sea que me queda... Tensión es igual a la masa por la aceleración sobre el seno de alfa. ¿Está bien? Que me termina dando 1 kilo por 2, 2 metros sobre el segundo cuadrado. Se me queda 2 newton dividido el seno de este ángulo. Seguimos seno de este ángulo. 2 dividido esto. 10,2 newton. Así que esto sería el módulo de la tensión. Lo que pueden hacer... De hecho, lo que hay que hacer, porque creo que me decía calcular la tensión de ida. Sí. La tensión es un vector. Así que la respuesta correcta es este vector. ¿Qué me quedaría? Fíjense que T por el seno de tita, lo puedo pasar de este lado, al fin y al cabo es masa por la aceleración. Me termina dando... Era 1 kilo por 2, se me termina dando 2 newton en in. Y T por el coseno de tita, es el peso. ¿Está bien? Así que el peso sería 1 kilo por... Sí. Terminaría dándome... Espera. ¿Qué estoy haciendo acá? Sí, 1 kilo por 10 por el coseno de la... Sí. ¿Qué me termina dándome? 10 newton. 10 newton en jota. ¿Está bien? Así que para corroborar que hicimos bien las cuentas, lo que podemos hacer es sacarle el módulo a eso. ¿Está bien? Que me termina dando 10,19. Recordatorio. Que es una corroboración rápida. De que está bien estas cuentas. Es... ¿Cómo se llama lo que voy a hacer? Sacar el módulo, no es necesario hacer raíz de este al cuadrado más este al cuadrado. Directamente pueden poner esto en la calculadora. ¿Está bien? Y eso les dice el módulo. Bueno. Perfecto. Entonces. De hecho les dice el módulo y el ángulo. ¿Está bien? Tipo la tensión es un vector así. Les va a decir el módulo y este ángulo. Así que si hicimos bien las cuentas, ese ángulo me debería dar 90 menos esto. La calculadora me está diciendo que esto da 78,7. Si hago 90 menos 78,7 me da 11,3 grados. Sí. Pega en el palo. Bueno. Bárbaro. Así que esa es la tensión. Y después, ¿qué me dicen? ¿Qué ángulo forma con la vertical? Ya lo calculamos. Después el B me dice, si se rompe la cuerda, indique claramente la trayectoria que sigue la masa puntual M hasta llegar al piso del camión para un observador que es sobre el vehículo. Justificar breve y claramente. Ok. Breve es clave acá. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros estamos parados acá, ¿está bien? Esto está quieto. ¿Está bien? O sea, simplemente está quieto. Así que si se rompe la cuerda, se cae. ¿Está bien? Desde mi punto de vista, esto va a ser así. Y listo. Se cae. ¿Está bien? Eso es precisamente porque su aceleración relativa, que antes era cero, ahora pasa a ser peso. Directamente peso, cualquiera. Gravedad. Gravedad pasa a ser la aceleración. ¿Por qué? Porque, fíjense. Si yo hago el I desde un sistema de referencia no inercial, voy a tener el peso y nada más. ¿Está bien? O sea, desde un sistema de referencia no inercial, la fuerza ficticia va a estar en X, no va a estar en I. ¿Está bien? Así que, voy a tener una aceleración en X relativa al camión, que vale cero, en X, pero en I vale la gravedad. Así que, este estaba quieto, de repente siente la gravedad, listo. Se cae perfectamente para abajo. ¿Está bien? Ahora, para alguien que está afuera, para alguien que está mirando desde afuera, esto no cae perfectamente para abajo. Porque, ¿cómo se llama? Va a seguir con la misma velocidad que tenía antes. Está bien, no va a tener la aceleración en X. No va a tener más una aceleración en X. Está bien, porque ya no está fijo el camión. Pero, de todas formas, ya va a mantener la misma velocidad que tenía antes. Así que, ¿qué va a suceder? Desde alguien que está afuera, esto va a pasar a tener una velocidad para allá, sin aceleración en X. Y una velocidad hacia la derecha y una aceleración para abajo. Va a ser un tiro oblicuo. ¿Está bien? Desde el punto de vista de alguien que está afuera, esto va a ser un tiro oblicuo. Desde el punto de vista que está adentro, se cae perfectamente para abajo. Bueno.